El actor llevaba 15 años alejado de la televisión, y Manuel Landetta inició siendo un niño su carrera como actor y cantante. Entre las telenovelas en las que participó se encuentran éxitosos títulos como El niño que vino del mar, 1999, De pocas, pocas pulgas, 2003, y Código Postal, 2006. En 2009, tras formar parte del elenco del melodrama Juro que te amo, decidió alejarse de los foros de grabación y del medio artístico en general. Ahora, tras 15 años alejado de la televisión, Immanuel regresa a las telenovelas con papás por conveniencia, la nueva producción original de Rocio Campo para Televisa Univision que cuenta con las actuaciones protagónicas de Ariadne Díaz y José Ron. Estoy muy contento con todo lo que está pasando, estoy muy agradecido con la vida porque me ha acomodado las cartas de una manera muy peculiar. No me lo esperaba, reconoció el hijo del actor Manuel Landetta en un reciente encuentro con medios de comunicación en México en declaraciones recogidas por el reportero Edén Dorantes. Y Manuel no puede avanzar mucho sobre el personaje que interpreta en esta historia en la que comparte elenco con exestrellas de telenovelas infantiles como Daniela Luján y Martín Rica los inolvidables protagonistas de él, diario de Daniela, 1998, pero está muy divertido, aseveró. Es un chavo muy bueno, pero entrará en un contexto que generará algún conflicto, avanzó. Juntos de nuevo. El actor se reencuentra en escena en esta telenovela con José Ron, con quien trabajó hace casi dos décadas en la exitosa telenovela juvenil Código Postal, 2006. Curiosamente, en este melodrama también participó Ferdinando Valencia, quien también está en Papás por Conveniencia. Fue muy chistoso el primer día de grabaciones. Haz de cuenta que le había puesto pausa y de repente play otra vez a este mundo. Me encontré con muchas novedades tecnológicas y está padrísimo, contó Imanón. Papás por Conveniencia narra la historia de Tino, Juan, un padre soltero que enfrenta muchos desafíos para criar a sus dos hijos. Un día se entera que también es padre de dos adolescentes rebeldes, hijos de Aide, Ariadne Díaz, una excompañera de la preparatoria convertida en magnate de negocios. Alunil Cetino y Aide formarán una nueva familia y juntos enfrentarán la difícil decisión de seguir adelante o reconocer que su unión fue motivada por la conveniencia. La telenovela también cuenta con las actuaciones de África Zavala, Ernesto Laguardia, Adriana Fonseca, Zerlin, Lambda García, Cecilia Gabriela y Leticia Perdigón, entre otros. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.